Muchas gracias, muy buenas tardes para participarles. Como es de ustedes conocido, que el pasado domingo, en el Distrito 01 de Aguascalientes, nuestro partido, el Partido del Trabajo, participó y alcanzó una cantidad aproximada de 13 mil votos, con lo cual, de acuerdo a las últimas estadísticas manejadas por el INE, hemos no sólo alcanzado, sino rebasado por mucho el umbral del 3%. Esto, sumado a la interpretación progresiva que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a nuestro caso, nos asegura que en las próximas horas, el Instituto Nacional Electoral nos restablecerá los derechos como partido político y nos reincorporará a las mesas de pleno, tanto del INE como de los organismos públicos locales, estatales. Es del interés de nuestro partido, de nuestro presidente, el profesor Alberto Anaya, agradecer a los senadores, a las instituciones, a todos los compañeros que creyeron en nosotros y que, obviamente, en momentos muy difíciles para nuestro partido, nos dieron el respeto, nos dieron la consideración, como fue la Junta de Coordinación Política del Senado y la Mesa Directiva, que, no obstante, algunas tentaciones por resolver nuestra bancada e, inclusive, sobreponerle otro nombre, en todo momento se le dio el respeto a la bancada y el respeto como legisladores a los integrantes de esta bancada. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a reincorporar de inmediato, a tratar de recuperar el tiempo perdido, porque ya estos procesos están en marcha y, obviamente, nuestra coordinadora, nuestro líder nacional, determinarán las alianzas. Obviamente, en primera instancia, respondiendo a tu pregunta, creemos que las alianzas deben ser naturales, creo que deben ser congruentes y, obviamente, participar con partidos políticos y candidatos con los cuales tengamos una unidad de composición. Senador, pero ya hay algunos senadores que ya están haciendo trabajo, los entrevistas a favor de Morena, la senadora Marca Palajó, la senadora Laira, el propio Manuel Patria, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, obviamente, la bancada, nuestro grupo parlamentario, tiene un coordinador, pero su definición depende del liderazgo nacional del Partido del Trabajo. Yo creo que será en una reunión, en los próximos días, con nuestro coordinador nacional, nuestro presidente Alberto Anaya, el propio coordinador de la bancada en el Senado y alguna representación de Morena, los que decidan cuál será el rumbo político de la bancada. Yo lo que vengo, pues, es agradecerles por el partido, porque soy miembro activo, militante, no participo en otro partido más que en ese, y me tocó vivir muy de cerca la defensa jurídica y la operación política para que nuestro partido pudiera retener el registro. ¿Solamente lo que resta lo que debe de participarse en el T.P., por ejemplo, en la Cámara de los Diputados, ¿hace un punto de vista? Pues, nosotros creemos que prolongar los litigios no es lo que conviene al partido. Nosotros defendimos nuestro registro, sí, cuando se asignaron las representaciones en la Cámara de Diputados, nosotros teníamos suspendidos nuestros derechos, pero alargar un litigio, desgastar aún más a nuestra estructura jurídica, por una cosa que para mi gusto ya está juzgada, sería ocioso. Yo creo que en vez de estar planteando ampliar los litigios, lo que debemos de hacer es reincorporarnos a la competencia electoral, porque llevamos varias semanas perdidas. O sea, en lugar de pleito, competencia, eso es lo que lo personal yo creo para el Partido del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.